Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy cordial. Nosotros nos encontramos desde Jóvenes Ambientalistas y vamos a hablar con su director, Raúl Mir Manzanares, sobre la situación que se ha registrado durante estas últimas semanas con el desove de las tortugas y, por supuesto, algunos puntos específicos de qué hacer ante esta situación de que algunas personas están extrayendo los huevos de estas reservas que nosotros tenemos en el país. Contamos con dos a nivel mundial, existen siete y Nicaragua tiene este privilegio. Raúl Mir, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y a toda la televidencia por buscarnos y escucharnos. Nosotros hemos venido expresando una posición a raíz del acontecimiento, de la falta de atención permanente a este tema de las tortugas. Nosotros hemos manifestado que no basta con hacer una campaña para atender el tema de las tortugas. Nosotros necesitamos hacer todo el esfuerzo para que nuestro Estado nicaragüense, que el Estado nicaragüense, que la República de Nicaragua, que toda su estructura comprenda que la conservación es urgente en Nicaragua. Como tú bien lo has dicho, nosotros somos un país muy privilegiado por su ubicación geográfica. Tenemos el Océano Pacífico y tenemos el Océano Atlántico. Y la verdad es que las medidas que se están tomando, a pesar de que tenemos una legislación bastante sólida alrededor del cuido de las tortugas, estas medidas son muy pocas. Aquí nosotros le expresamos nuestro reconocimiento a los técnicos del Marena, pero realmente esta es una institución que no cuenta ni con el 1% dentro de su presupuesto. Es un presupuesto muy limitado, del 0.05% este año. Y nosotros hemos solicitado a la Asamblea Nacional que revise el presupuesto, al gobierno que revisen el presupuesto que se le esté entregando al Marena. Nosotros consideramos que al menos el 1% debería de ser. Y que todos trabajemos unidos por el tema del cuido de la biodiversidad y especialmente de esta especie como es la tortuga y como tú bien lo has mencionado. No olvidemos, la tortuga, dos de esas especies importantes están en la lista roja, y están también en la lista roja mundial. Nosotros somos privilegiados porque a pesar de todo lo que está pasando en Nicaragua con la falta de cuido de las tortugas, ellas siguen llegando al Océano Pacífico, a las costas y al Océano Atlántico. Aquí como yo te expreso, necesitamos la participación de todos los sectores. El académico, ¿verdad? Necesitamos la participación de los gobiernos municipales que tienen costas tanto en el Atlántico como en el Pacífico, revisar su marco legal y aplicar de manera interinstitucional medidas inmediatas. Perdón. Ese sería uno de los puntos en estos momentos porque hemos visto las denuncias a través de las redes sociales donde personas están sustrayendo los huevos. ¿Se está aplicando correctamente esta ley o no se está aplicando? Bueno, Nicaragua tiene un marco legal, como te expresé, sólido en materia de medio ambiente y recursos naturales. Nosotros debemos, como ciudadanos, buscar cómo se aplique. Acudir a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría Ambiental y denunciar en los tribunales, denunciar en las estaciones de policía, denunciar. ¿Y qué tenemos que denunciar? Nosotros en la ley 217 habla del cuido y de las sanciones para estas personas que saquean los huevos de tortuga, que comercializan la carne de tortuga, porque en dos años atrás que hemos venido monitoreando, nosotros recibimos denuncias en el mercado de Masaya que se estaba vendiendo carne de tortuga. Entonces, aquí es la participación interinstitucional, principalmente del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales, sus delegaciones, su oficina de CITE, su oficina de Biodiversidad, en coordinación con los gobiernos municipales, quien nos mandata la ley de municipalismo, la ley 40, que les mandata a ellos revisar sus ordenanzas y sus coordinaciones con las policías. Comenzar a hacer puestos de vigilancia en las salidas principales, en aquellas corazones viales donde se considera que viene gente de las costas. Ahora, es importante señalar algo, y lo hemos estado compartiendo con tu persona, por las declaraciones de muchas personas que ya hay una tradición del cuido de las tortugas, no es la gente comunitaria, no son la gente de las costas que están destruyendo. Aquí tenemos personas muy bien organizadas, y la policía lo sabe, el Departamento de Economía de la Policía lo sabe, que se organizan en estas temporadas para ser acopiadores de huevos de tortuga, y entonces, al haber toda esta situación también, porque no podemos olvidar que hay una situación de pobreza en nuestros campos rurales, principalmente en las costas, y que se da toda esta situación que es muy dramática, y que los medios de comunicación no pueden perder el punto de estar llamando la atención a la población, a cuidar, a decir no en los restaurantes, en los comedores, en los lugares, cuando se ofrezca huevos de tortuga, a aquella persona que pasa los sábados, los domingos por la mañana vendiendo huevos de tortuga, tenemos que decir no, y no al comercio de los huevos. Sí, Ramiro, una última pregunta, el papel del ejército, ¿cuál es? Sabemos de que se encuentra, por ejemplo, en la Reserva Chacosente, se encuentra una base militar, el ejército también tiene presencia ahí, si hablábamos de que hay puntos donde se está operando, donde estas personas están traficando los huevos, donde están llevando los huevos, entonces el ejército no está haciendo nada. Mira, nosotros hemos expresado que reconocemos la labor del ejército, en Centroamérica es el único ejército que tiene un batallón ecológico disponible para estas actividades, pero tanto el ejército como la policía hemos solicitado que esta debe ser una actividad que se debe de atender de manera permanente, responsable y coordinado. Hemos tenido también algunos comentarios o denuncias de que no se están permitiendo la investigación en la costa para el monitoreo de nidos naturales, ¿verdad?, y poder estar observando el proceso de la arribada de las tortugas. Entonces, aquí tiene que haber una coordinación muy bien, muy clara, ¿verdad?, del ejército, no podemos militarizar tampoco las playas, ¿verdad? Y aquí debe haber todo un esfuerzo de la Cámara de Turismo, debe haber un esfuerzo del Instituto de Turismo, de vigilar la llegada también de los turistas, porque las tortugas tienen tantas amenazas, principalmente una de las amenazas es el cambio climático, seguramente es la infraestructura que presentan nuestras costas, que no es compatible, no es agradable la infraestructura que tenemos en nuestras costas para la llegada de las tortugas, y seguidamente la atención responsable de las autoridades del turismo para atender el avistamiento de las tortugas, ¿verdad? Tiene que haber una norma, fíjate que no hay una norma en turismo, nosotros hemos consultado y no existe una norma técnica para ver el observatorio de arribadas de tortugas, ¿verdad?, a pesar que sí sabemos que hay turistas... Hay reglamentos, sí, que hay reglamentos, Marena, hay una veda del Marena, ¿verdad?, y también está en la lista roja, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hace falta no es una campaña, aquí hace falta una coordinación permanente, interinstitucional, sin olvidar la academia y a las organizaciones conservacionistas de Nicaragua. Gracias, Raúl Mir, por esa información, nosotros vamos a estar muy pendientes de... Sabemos de que ya se aproxima la temporada del desove de tortugas, y es importante, pues, que nosotros podamos aportar, podamos denunciar, hemos visto varios videos, que nosotros podamos denunciar estas situaciones. Con esta información vamos a continuar con más de la programación de VozTV.